Música 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 ¡Ay! 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 ¿Y el aplauso bonito? ¡El aplauso bonito! ¡Somigua! ¡Muchísimas gracias! ¡Todos que ya salen! ¡Buenas noches señores! ¡Veamos que aplaudan un poquito! ¡Pero a ver! ¿Dónde están las letras escandalosas de la noche? ¿Se hay escandalosos, sí o no? ¿Nos bajamos con ustedes o qué pasó? ¡Yo quiero saber dónde están las mujeres que mandan en su casa! ¡Arriba las túndicas, amigas y compañeras!